...los trabajos de esta sesión ordinaria del programa de ayuntamiento hoy miércoles 19 de diciembre del año 2018 y le pido al señor secretario haga uso de la palabra por el propósito de salvar la orden del día para el cual fuimos debidamente convocados. Con gusto, presidenta. En el saludo del primer punto de la orden del día se le concede la palabra al servidor Antonio García Hernández. El día que se cumplan mis compromisos con la patria ahora tendría venido a ocupar el último sinal del honorable cabito de esta leal ciudad. Licenciado Ministro Pablo Igual de García. Gracias, regidor. Continuamos con la fase de vista. Licenciado Ministro Pablo Igual de García, el servidor Maralio Pobló. Presidento Municipal Maestra María Eugenia Campos Galván. Cínico Municipal, licenciado César Amino Soto Álvarez. Regidores. Juan José Acto Fierro. Germán Ávila Hernández. Mónica Borrón Macías. Catalina José Quintios Álvarez. Rubén Eduardo Castañeda Mora. Laura Patricia Correira Duarte. Minerva Correa Inocosa. José Alfredo Chávez Madrid. Es en este capítulo de este día, en el que será aprobado el presupuesto de Egresos del municipio de Chihuahua. Para el ejercicio 2019, cabe informar de que el Congreso del Estado, en la sesión del pleno, ya determinó y aprobó por mayoría la ley de ingresos para el gobierno municipal de Chihuahua. Gracias. 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 Gracias.